Buenas tardes, soy Elías Ledo y me presento para ser representante de todos vosotros en el Patronato de la Fundación Down Compostera. Actualmente soy delegado del Grupo 1 y he representado a la Fundación en diversos actos, como en la gala de entrega de los premios Down Compostera o en el encuentro de familias organizado con Down España y otros. Tengo una serie de ideas que propondré a los demás miembros del Patronato en la primera reunión, tras salir elegido como buen representante. Propondré que se establezcan apoyos para vivir de forma autónoma e independiente en un piso, durante cuatro días a la semana, que sean más días, para demostrarles que no tenemos miedo a vivir solos y que lo podemos hacer. Voy a pedir que nos ofrezcan más puestos en el trabajo y que nos apoyen al asunto, al alentamiento, la universidad, la cabra de comercio. No, no. Porque todos queremos trabajar. Trabajar nos permite ser más independientes. Propondré que se traícen más actividades que fomenta el ejercicio físico, como baile, zumba, al menos dos sesiones a la semana. Tenemos que realizar más actividades fuera del local de la Fundación, como excursiones, actividades deportivas, fiestas y juegos tradicionales. Pediré para realizar actividades para mejorar la autonomía doméstica, clases de cocina, etc. Realizar excursiones y fines de semana a un campos, senderismo, lutas por los parques de Santiago. Propondré que tengamos más tiempo de descanso, pidiendo que se sustituya el descanso de media hora y un descanso de 40 minutos. Que las empresas nos den más oportunidades y les demostraremos que podemos trabajar. Estas son mis propuestas. Para mejorar la Fundación, espero que entre todos nos podamos llevar a cabo. Quiero decir que vosotros tenéis ideas tan buenas como estas. Cuando os hayáis elegido, prometo escucharlas y te darás gracias al patronato. Os agradezco vuestro apoyo y vuestra atención. Y recordad, vos te harías para que se escuche tu voz.